Es difícil imaginar, queridos accionistas, una mayor paradoja que la que refleja la celebración de nuestra Junta General del Español en el año en que celebramos el quinto aniversario de nuestro periódico. Hace cinco años, seguro que lo recordaréis, nos constituimos como empresa en un acto espectacular, en lo que fue el auditorio, el gran auditorio de IFEMA, completamente abarrotado. Habíamos captado más de 5.000 accionistas, habíamos batido el récord mundial de crowdfunding en el sector de medios de comunicación y más de un millar de entre vosotros estaban, estabais presentes. En ese momento, estamos hablando de 2015, España estaba, acababa de recuperar una parte de su prosperidad, una gran parte de su prosperidad, tras la terrible crisis del final de la década anterior. Pero nosotros solo teníamos ilusiones y, claro, una empinada cuesta arriba que pronto resultó ser empinadísima por delante. Ahora, en 2020, el panorama es exactamente el contrario. Todas las noticias que puedo daros sobre la marcha del español, no es que sean buenas, son excelentes, porque somos líderes de la prensa nativa digital. Tenemos ya más lectores que el país en dispositivos móviles. Hemos multiplicado por 5 nuestro EBITDA y hemos conseguido, por primera vez en la historia del español, un beneficio significativo después de impuestos. Pero, al mismo tiempo, la sociedad a la que pertenecemos, la comunidad, la sociedad española, se arrastra tambaleante, tratando de dejar atrás el valle de dolor, el valle de lágrimas que nos ha tocado atravesar durante los últimos meses. Y debemos reconocer que no hemos logrado salir aún de un entorno de muy graves incertidumbres. La propia fecha de celebración de esta Junta, en el antepenúltimo día de julio, una fecha mucho más tardía de lo habitual, ya denota una cierta anomalía. Y no digamos este formato, como en el caso de tantas otras grandes y medianas empresas, estamos celebrando una Junta virtual mediante un sistema de conexión telemática y, por lo tanto, sin el color, sin el calor de poder mirarnos a los ojos, ni siquiera cuando llegue el turno de ruegos y preguntas. Pero esta falta de contacto físico no nos aleja en el plano de las ideas ni nos separa en el de los sentimientos. Llevamos ya, queridos accionistas, cinco años juntos, unidos por un proyecto editorial que implica una mirada común hacia los problemas de la sociedad. Una misma manera de mirar los problemas de España y de los españoles. Y este es un lazo que genera emociones y sentimiento de pertenencia. Como bien sabéis, en el lomo de nuestro león, de nuestro emblema, se lee Defensor Civitatis. Defensor Civitatis. El león del español defiende la ciudad de la democracia. Y bajo su sombra protectora, formamos una gran familia que es transversal en lo geográfico, en lo generacional, en lo ideológico. Compartimos, por supuesto, los grandes valores y una misma fe en la condición humana, en el desarrollo de la civilización y en su progreso. Con muchos de vosotros, queridos accionistas, he tenido contacto personal y a la mayoría os conozco por el perfil, por las actitudes que han venido generando vuestro apoyo mantenido durante este tiempo. Por lo tanto, apelo a esa empatía para daros un año más las gracias y, sobre todo, y este año no es una fórmula banal, para desearos que estéis bien de salud. También quiero transmitiros nuestra condolencia si habéis perdido algún familiar o amigo, como nos ha pasado a tantos. Sentid que su memoria está siendo dignamente honrada a través de nuestro memorial del coronavirus, ese espacio al que cientos de familias han recurrido ya para recordar y para decir adiós a aquellos de quienes no pudieron despedirse físicamente. 2020, lo digo sin ambajes, está siendo un año tremendo. Quienes creíamos que mi generación, que nuestras generaciones, nunca tendrían que vivir una tragedia equivalente a las que vivieron nuestros padres y nuestros abuelos durante los distintos momentos de un convulso siglo XX, pues nos encontramos una mañana de bruces, casi de bruces, con los ataúdes que estaban en la morgue del Palacio de Hielo de Madrid y, entre tanto, los hospitales quedaban desbordados, unos amigos fallecían, teníamos noticia de que otros se infectaban, el miedo cundía por doquier. No hemos superado todavía la pandemia, pero estoy seguro de que os gustará saber que todos los que hacemos el español estamos bien de salud. Para la redacción ha sido un combate con fuego real. Yo mismo, como sabéis, pasé el virus, aunque de forma bastante benigna y sin faltar a una sola de las reuniones que organizamos mediante el teletrabajo. Para el conjunto del equipo del español, para la redacción y para todos los demás departamentos de nuestra compañía, esto ha supuesto una prueba de madurez, un desafío de compromiso informativo y también en las distintas áreas de gestión. Nuestros reporteros han estado en la calle, en las urgencias de los hospitales, en los pueblos, en las ciudades en las que había más contagios, como si fueran corresponsales de guerra. Nadie ha escurrido el bulto y el resultado, lo habéis podido seguir día a día, ha sido una cobertura exhaustiva de lo que era un asunto muy difícil, muy complejo y poliédrico. Hemos descubierto todas las ventajas del teletrabajo. Hemos descubierto que podíamos ser más eficientes de lo que habíamos imaginado con el teletrabajo. Lo hemos descubierto durante el confinamiento y ahora mismo, desde que concluyó el estado de alarma, mantenemos precauciones. Por ejemplo, la ocupación física en nuestra sede nunca es superior a un tercio de su capacidad. Ya veremos lo que nos deparan los próximos meses, pero nuestro propósito es continuar siendo a la vez valientes y prudentes. Admito que os estoy hablando desde la preocupación, desde el desasosiego ante lo que pueda ocurrir en las próximas semanas y en los próximos meses. Podéis constatar, es evidente, que el virus no se ha ido de vacaciones, que permanece entre nosotros y así lo prueban la sucesión de reborotes, la alarmante escalada de nuevos contagios de norte a sur, de este a oeste de la geografía española. Pero también quiero dejar constancia, en nombre de mis compañeros, de nuestra fe en la ciencia en sentido abstracto y de nuestra confianza en concreto en los investigadores de la industria farmacéutica, en los profesionales del sector sanitario público y privado, de los grandes institutos científicos, de las empresas de la tecnología de la salud. Todos ellos están manteniendo una denodada lucha contra el reloj para desarrollar medicamentos que contengan el virus, para dotar a los hospitales de los medios más eficientes para combatir la COVID y para obtener al final, ojalá sea pronto, una vacuna que nos inmunice a todos. El español, a través del Observatorio de la Sanidad de Invertia, va a seguir reflejando día a día sus avances y va a seguir estimulando el reconocimiento público de los desvelos de todos estos profesionales. Son los héroes del momento y en ellos están depositadas nuestras mejores esperanzas. Muy pronto, por cierto, daremos a conocer iniciativas concretas para divulgar el estado de sus avances en las fronteras de la lucha contra la COVID-19. Será cuestión de más o menos meses, pero estoy convencido de que la humanidad terminará ganando esta batalla como ha ganado todas las anteriores. Estoy convencido de que el curso de la civilización obtendrá un nuevo triunfo en los límites de su propia vulnerabilidad. El amplio despliegue informativo del español ha cubierto todos los ángulos de la pandemia mirando tanto a lo que eran las grandes cifras como diríamos a las desdichas humanas que han ido trenzándolas. Hemos procurado, ahí está el histórico de nuestra cobertura informativa, hemos combinado siempre el escrutinio crítico de la gestión política fuera del gobierno central, por supuesto, pero también de las autonomías o de los gobiernos municipales. Hemos intentado combinar ese escrutinio crítico con una actitud constructiva, en cierto modo comprensiva de las circunstancias en las que nos encontrábamos y en las que seguimos encontrándonos en alguna medida. No os quepa ninguna duda de que defenderemos la exigencia de responsabilidades por los errores cometidos. Conviene hacerlo por un sentido de equidad, pero sobre todo para aprender de esos errores para no volver a repetirlos. Cuando todavía estamos lejos de cantar victoria, no puede, no debe haber otra prioridad que combatir al virus, fomentando la colaboración entre las administraciones, sea cual sea el partido que las haya generado, sea cual sea el partido que las gobierne, la colaboración entre todas las administraciones y la solidaridad entre los ciudadanos, porque esa colaboración y esa solidaridad son las dos caras de una misma unidad nacional. Y esa unidad es nuestro principal activo, nuestro principal tesoro, nuestra principal herramienta para luchar juntos contra lo que tenemos encima. A los dirigentes de los grandes partidos les corresponde encauzar ese impulso de colaboración y de solidaridad, en primer lugar para amortiguar, para conseguir que no vuelva a repetirse la crisis sanitaria y, en segundo lugar, para acelerar la recuperación económica con la valiosa ayuda de los fondos europeos para la reconstrucción. Este no es momento ni de maximalismos ni de trincheras. Este es un momento para acercamientos, para los acercamientos y para la comprensión recíproca. Ya que no fue posible el gobierno de gran coalición que propuso el español a la vista del resultado de las últimas elecciones generales, ya que no fueron posibles y nosotros lo propugnamos una y otra vez, ni el acuerdo de investidura, ni los pactos de legislatura sobre las grandes cuestiones de Estado, ni los nuevos pactos de la Moncloa, ni los pactos globales sobre la reconstrucción a partir de los trabajos de la Comisión, creemos que la negociación de los próximos presupuestos generales debería abrir otra ventana de oportunidad para el consenso entre los moderados de las dos tradicionales orillas de la política española. Es tanto lo que está en juego en los próximos años de cara al bienestar de varias generaciones de españoles que toca impulsar como mínimo una especie de tregua de Estado que permita aparcar los bandazos, los giros radicales, las rupturas, las contrarreformas, las enmiendas a la totalidad, o no digamos los cambios de modelo educativo o sanitario, o las las desglosias políticas del estilo de esa moción de censura testimonial que se nos acaba de anunciar esta misma mañana. Tenemos que olvidarnos de todo eso para buscar los puntos en común entre gobierno y oposición que permitan optimizar la disponibilidad y la eficiencia de esos fondos europeos. Aunque el gobierno gestione y la oposición controle, ambas partes deben a la ciudadanía si no un armisticio, porque para hablar de armisticio tendríamos que hablar crudamente, tendríamos que estar en un estado de guerra, ambas partes deben a la ciudadanía si no un armisticio, si al menos una suspensión de hostilidades que abra un espacio para recuperar un clima de concordia tanto en la vida política como en la propia convivencia social. No podemos olvidar que seguimos estando azotados por una calamidad sobrevenida de carácter universal ante la que cualquier cruce interno de reproches en el corto plazo al menos se vuelve estéril o como mínimo absolutamente secundario. lo ideal en estas circunstancias sería poder sumar todos los esfuerzos para combatir la pandemia y sus consecuencias económicas mediante una mayoría transversal que respaldara el nuevo presupuesto. Pero si no pudiéramos llegar a tanto, si no fuéramos capaces de ayudarnos tanto unos a otros, pactemos al menos esa tregua mediante las abstenciones que eviten amplificar el daño por la vía de más confrontación. Eso es lo que vamos a pedir a Sánchez, a Casado y a Inés Arrimadas apenas se reanude el curso político y comience atrás, la cuenta atrás, en el calendario de esos requisitos europeos que requieren presentar propuestas de reformas en el mes de octubre y como digo el calendario de la propia negociación presupuestaria. Que busquen el acuerdo, que los partidos que ocupan el espacio moderado, el espacio constitucional, constitucionalista, mejor dicho constitucionalista, activamente constitucionalista de la vida española, busquen el acuerdo y que si no lo tienen, en el caso de que no lo obtengan, pues a falta de pactos buenas serán treguas. Señoras y señores accionistas, queridos amigos, el inquietante contexto en el que vivimos que acabo de describir no empaña la importancia de los resultados que hoy podemos comunicar en esta Junta General del Español. Aunque es verdad y probablemente ya lo estéis notando, este contexto amortigua la satisfacción, atenúa la alegría con la que estamos comunicándonos. Pero el hecho cierto es que en 2019 nuestra compañía, la editora del Español, obtuvo un EBITDA, o sea, un beneficio operativo, superior a 1,4 millones de euros. Lo que significa, lo acabamos de anunciar en nuestro periódico, multiplicar por más de cinco veces el resultado de 2018, que fue el ejercicio en el que superamos escuetamente, es verdad, pero superamos ya en 2018 el break-even prometido. Este resultado de 2019 con un EBITDA más de cinco veces superior, ha sido la consecuencia doblemente meritoria de un importante incremento del 13% de nuestros ingresos y de una significativa reducción de gastos en un 2% acumulada a la que ya habíamos conseguido en ejercicios anteriores. Pero es que el año pasado nos ha dejado además el primer ejercicio en el que nuestra compañía, la editora del Español, ha obtenido un beneficio neto superior a los 420.000 euros antes de impuestos y cercano a los 365.000 euros tras cumplir con nuestras obligaciones fiscales. si en la Junta de Mayo del año pasado pudimos proclamar que habíamos dejado atrás el cabo de las tormentas simbólicamente y que navegábamos ya en mar abierto, ahora podemos decir que en 2019 alcanzamos una potente velocidad de crucero acumulando a lo que ya era un éxito periodístico también un gran éxito empresarial del que podemos sentirnos legítimamente orgullosos. Esa velocidad de crucero no ha dejado de aumentar en los primeros meses del presente año hasta que en abril comenzamos a notar los severos efectos que la pandemia, la crisis del coronavirus está teniendo sobre el mercado publicitario. a pesar de ello debo anticiparos que el balance del primer semestre es claramente satisfactorio en términos económicos pues hemos superado con una cierta holgura los requerimientos de lo que es un presupuesto expansivo un presupuesto exigente y un presupuesto ambicioso que es el que estamos aplicando. A menos que en los próximos meses vivamos un auténtico descalabro de la actividad económica española todo indica lo digo con las reservas y la prudencia que aconsejan esta situación todo indica que en 2020 tanto nuestro beneficio operativo como nuestro beneficio neto volverán a crecer significativamente. como de costumbre lo más importante de todo esto no son los resultados en sí mismos y nuestra directora general Amén Vázquez en su informe posterior desgranará con mucho mayor detalle todos los datos lo importante no son los resultados en sí mismo sino el desarrollo alcanzado entre tanto durante el pasado ejercicio por el español en esos términos de audiencia e influencia que año tras año vamos tomando como baremo y como referencia de nuestro proyecto como os dije al principio 2019 fue un gran año para el español desde el punto de vista de la audiencia pues durante prácticamente toda la segunda mitad durante la primera mitad seguimos creciendo y durante toda la segunda mitad de 2019 conseguimos alcanzar y mantener el liderazgo entre los medios nativos digitales es decir entre los que ya hemos nacido en el entorno digital alcanzando y superando a un medio de la consistencia del confidencial que durante casi 20 años había mantenido esa posición incontestada de liderazgo al mismo tiempo durante todo el 2019 y especialmente en la segunda mitad logramos recortar drásticamente la ventaja de los cuatro grandes diarios tradicionales propiedad de muy poderosos grupos multimedia el país del grupo prisa el mundo de unidad editorial el abc de bocento la vanguardia del grupo godó mantenían sobre nosotros hemos conseguido recortar significativamente la ventaja de esos denominados legacy media medios que nos vienen legados del pasado diarios tradicionales que mantenían una significativa ventaja sobre nosotros y esa ventaja se ha estrechado porque además esas tendencias tanto nuestro desarrollo y nuestro liderazgo dentro de los medios nativos como el acercamiento a los medios tradicionales se han acentuado durante la primera mitad de este año y especialmente durante los meses en los que el confinamiento provocado por la pandemia ha convertido a la prensa digital a la prensa distribuida en soportes digitales en el gran canal de información de calidad para la sociedad española el español ha sido el líder nativo durante diez de los últimos doce meses en un estimulante digamos neck to neck con el confidencial y ninguno de los cuatro grandes nos ha aventajado ni un solo mes en más de un 10 o un 15 por ciento según los cómputos según google analytics nuestra audiencia a nivel mundial había oscilado a lo largo de 2019 entre los 40 algo más de 50 llegamos a 52 millones de usuarios eso incrementaba ya un crecimiento sostenido incrementos de más del 30 del 40 por ciento respecto al año anterior pues bien en estos últimos meses ese crecimiento se ha disparado hasta rozar los 80 millones de usuarios únicos en el mundo tanto en abril como en los meses de abril como en los de mayo según la medición de comscore que como sabéis es mucho más restrictiva y se centra solo en el mercado español en el mercado nacional nuestro periódico el español pasó durante el año pasado de algo menos de 12 millones de usuarios únicos a algo más de 17 millones con crecimientos mensuales también en el rango de los 30 los 40 por ciento y el confinamiento amplificó esta tendencia pues hemos llegado a superar los 22 millones en abril y los 21 millones de usuarios únicos en España según el criterio restrictivo de comscore se dice pronto en el mes de mayo en medio de tantas desdichas hay que subrayarlo la pandemia también ha producido algunos beneficios colaterales y el principal de ellos ha sido la aceleración de la digitalización de la actividad económica en general en todos los ámbitos de la vida española y en algunos sectores de manera específica de manera que procesos que venían gestándose desde hacía una década o más y que tal vez hubieran requerido al menos otra década para su culminación han adquirido en estos meses un ritmo vertiginoso hasta el extremo de que puedo deciros que el panorama de la nueva normalidad tiene ya muy poco que ver con lo que dejadme tomar prestada la expresión de Stefan Schweig tienen ya muy poco que ver con lo que podríamos denominar el mundo del ayer este es el caso del sistema de distribución y venta de periódicos el confinamiento ha supuesto un golpe letal para las crepusculares ediciones impresas de los grandes diarios la adquisición de un objeto físico en contacto con muchas manos en un puesto de venta con potencial aglomeración de clientes se ha convertido quizás sea exagerado decir en una actividad peligrosa pero sí al menos en una actividad bajo sospecha y sobre todo en una actividad prescindible en todo caso en una actividad prescindible máxime cuando el efecto sustitución de esas ediciones impresas por las ediciones digitales en constante actualización pues ha ido captando a la mayor parte de los lectores tradicionales que no han tenido más remedio que cambiar de costumbre durante estos últimos meses este fenómeno se ha plasmado ante ayer mismo en todo un hito en la historia de la prensa en nuestro país a través de la medición de Comscore correspondiente al mes pasado al mes de junio estamos comentando una noticia bien reciente existía una gran expectación porque claro se trataba del primer mes tras la finalización del estado de alarma e iba a permitir medir las secuelas del confinamiento desde el punto de vista de la audiencia y como si se tratara de añadir más suspense al suspense Comscore retrasó varios días la divulgación de los datos por motivos técnicos estaba cantado que todos bajaríamos respecto a mayo como no porque los lectores habían dejado de estar atrapados en sus domicilios con sus móviles y sus ordenadores y además junio solo tiene 30 días la clave estaba en ver quién bajaba menos y quién bajaba más y quién ha bajado menos ha sido el español con una caída de solo el 7% la menor dentro de los 10 primeros diarios incluidos los legas y los tradicionales y los nativos el español ha sido el que menor caída ha tenido dentro de los 10 primeros diarios que configuran ese top 10 el ranking principal de la prensa española y esa menor caída nos ha permitido rozar los 19 millones de usuarios únicos en junio debo deciros que en la redacción hemos recibido estos datos como el mejor premio al esfuerzo de estos meses y queremos compartir con vosotros esta satisfacción porque es que además la noticia en cierto modo la gran sorpresa no ha estado ahí sino en el hecho de que el español con menos de 5 años de vida haya superado ni más ni menos que al diario El País el diario de referencia de la transición fundado hace 44 años en el ranking de audiencia ceñido circunscrito a los dispositivos móviles pero es que ese ranking de audiencia de los dispositivos móviles que es los dispositivos móviles o sea en los teléfonos móviles en las tabletas esa audiencia en el caso del español supone ya el 91% del total de la audiencia y en el caso del país el 85% complementes este dato que estamos por delante en tabletas y teléfonos móviles pero complementes este dato con el hecho de que ya hay comunidades tan importantes como Andalucía y Canarias en el caso de Canarias en combinación con nuestros queridos amigos del diario de avisos en esas dos comunidades en Andalucía y en Canarias la audiencia total del español ya supera a la audiencia total del país y en esas dos comunidades Andalucía y Canarias en los dispositivos móviles también superamos al mundo tenemos que darnos cuenta estos estos elementos estos datos son los indicios son estos datos de alguna manera son los heraldos de que estamos asistiendo al ocaso de un escenario mediático y de que estamos asistiendo al nacimiento de uno nuevo con otras normas y con otras jerarquías y vamos a decirlo con claridad esta es una nueva jerarquía en la que el español ya ha empezado a competir por el liderazgo y eso a pesar de que tanto el país como el mundo cuentan desde luego con más del doble y probablemente con el triple de periodistas y con muchísimos más recursos editoriales técnicos comerciales en todos los departamentos de los que contamos nosotros pero esta aceleración del proceso de transferencia de lectores anunciantes e influencia de las ediciones impresas a las digitales y de los ordenadores de mesa a los dispositivos móviles es evidente que va a implicar una rémora para los medios tradicionales que mantienen una actividad industrial convencional cada vez más deficitaria hasta el punto es así que la semana pasada el director de uno de ellos de estos grandes periódicos tradicionales con el que coincidía en un acto social me decía y son comillas que el que tenga más éxito será el que antes pueda dejar de imprimir papel esto no es una profecía esto es una advertencia desde dentro del propio sector de los medios tradicionales sería lamentable por cierto que el gobierno se dejara atrapar por la inercia de ese mundo del ayer a la hora de afrontar una importante decisión política que le aguarda apenas concluya el verano me refiero a la transposición de la directiva comunitaria sobre derechos de autor que la Unión Europea nos obliga a consumar en los próximos meses y en concreto me refiero a la cuestión clave del formato que quede plasmado en la legislación del formato por el que se podrán negociar estos derechos de autor entre los editores digitales y los agregadores de contenidos entre los que destaca Google el mundo del ayer se aferra a una absurda disposición introducida por el gobierno de Rajoy en la ley de propiedad intelectual que declara irrenunciables esos derechos y obliga a negociarlos en bloque a través de una sociedad de gestión equivalente a la SGAE con la que estamos viviendo una experiencia tan polémica y negativa en los últimos tiempos derechos irrenunciables en un ámbito como este en pleno siglo XXI mirad ningún otro país de la Unión Europea impone una restricción así más propia de los gremios medievales a la libertad de empresa informativa quienes como medios nativos encarnamos el presente y el futuro de un sector en permanente evolución defendemos en cambio un modelo abierto y flexible que permita a cada editor negociar con los agregadores de contenidos en función de la concreta estrategia de desarrollo empresarial que tengamos entre manos cada uno es algo que nos afecta como editores algo que afecta a nuestros profesionales que os afecta como accionistas pero sobre todo algo que afecta a los lectores en general porque el modelo cerrado del mundo del ayer fomenta el imperio del click pues en el caso de que haya algún ingreso que repartir que hasta ahora no lo ha habido la audiencia seguirá seguiría pagándose indiscriminadamente al peso en cambio el modelo ajustado a los requerimientos del presente y el futuro fomenta la apuesta por el periodismo de calidad que desde luego es la apuesta del español basta considerar que esa cláusula reaccionaria introducida por el anterior gobierno en la ley de propiedad intelectual convirtió a España en el único país desarrollado en el que no opera Google News que no es sino el principal kiosco virtual del mundo en el que sólo tienen cabida publicaciones con valor añadido y criterio profesional y es que los millones de usuarios únicos son condición necesaria pero no suficiente para llevar a cabo la función social que debe cumplir la prensa sea cual sea su soporte como siempre he venido diciendo la audiencia sólo tiene sentido si va acompañada de la influencia propia del periodismo de calidad no es ninguna casualidad que la primera gran decisión que me tocó adoptar el año pasado como presidente ejecutivo del español fuera la de presentarnos a la puja por invertia con una oferta valiente y competitiva que resultó ser la oferta ganadora no es ninguna casualidad que en los cuatro meses transcurridos desde su relanzamiento invertia se haya colocado ya en el póker de ases de la prensa económica compitiendo de tú a tú con cabeceras históricas que conocéis bien como expansión cinco días y el economista en los medios influyentes empresariales y económicos ya son cuatro las cabeceras colocadas diríamos cualitativamente al mismo rango en el mismo rango expansión cinco días el economista e invertio y no es ninguna casualidad que el confinamiento haya acelerado también el impulso del modelo de suscripciones digitales que venía incubándose en España desde hace años nuestro periódico el español fue pionero en implantarlas y fomentarlas y debo decir que después de un periodo de bloqueo del mercado después de unos años de bloqueo del mercado en los últimos meses hemos logrado un incremento muy significativo impulsado por el acuerdo que el año pasado suscribimos con la empresa tecnológica Piano la líder internacional especializada en muros de pago esta junta general señoras y señores accionistas tiene un significado muy especial no sólo porque va a aprobar la primera cuenta de resultados con beneficio neto de la historia de nuestro periódico sino porque debe afrontar la renovación de nuestro consejo de administración al haber llegado a término los cinco años de mandato que correspondían al órgano que se constituyó en 2015 ante todo quiero agradecer el apoyo y la dedicación de todos los consejeros que han gobernado nuestra compañía durante el difícil periodo fundacional y han velado por el cumplimiento de nuestro primer plan estratégico tanto los que continúan como los que no estarán siempre en el cuadro de honor de los fundadores del español y suyos en gran parte el mérito de haber llegado hasta aquí prometimos que al tercer año lograríamos el break even y lo conseguimos prometimos que al cuarto año tendríamos beneficio neto y como estamos comunicando formalmente hoy lo hemos conseguido entre tanto hemos llegado al grupo de cabeza de la prensa española estamos en el sexteto de cabeza cuatro medios tradicionales y dos medios nativos nativos digitales que disputamos la liga de campeones y ese sexteto ese grupo de cabeza ya no lo abandonaremos nunca para afrontar esta nueva etapa os pido que respaldéis la formación de un nuevo consejo de administración con un 50% de continuidad y un 50% de renovación a los que continuamos ya nos conocéis y poco puedo añadir a las brillantes biografías de las nuevas incorporaciones que no a mucho divulgamos como timbre de orgullo porque el grupo incluye figuras del prestigio y la trayectoria cultural y empresarial de Gregorio Marañón Juana Barca Rosauro Baro Clementina Díez de Valdeón Kilian Revuelta Francisco López Sánchez y Pablo Grandío para que seamos todos conscientes del salto cualitativo que este nuevo consejo de administración deberá afrontar os adelantaré que el principal objeto de su primera reunión que tendrá lugar este otoño será el estudio y en su caso aprobación de un nuevo plan estratégico para los próximos tres años y que el propósito de este nuevo plan estratégico trienal será estimular los valores democráticos de nuestra sociedad y tratar de convertir a el español en el líder mundial de la prensa en castellano lo conseguiremos un poco antes o un poco después pero no nos conformaremos con menos no está lejos el día en que en todo caso quedará acreditado que de las tres criaturas periodísticas fruto de mis 40 años como director yo os agradezco todas las muestras de simpatía de aprecio de afecto de cariño que me habéis transmitido ahora que se ha cumplido esa efemérides pero insisto no está lejos el día en que quedará acreditado que de las tres criaturas periodísticas fruto de esos 40 años diario 16 el mundo y el español el español terminará siendo la más robusta y la más útil para los ciudadanos la primera vez que yo dije esto parecía una quimera ya veis que hoy queda a la vuelta de la esquina solo puedo terminar dando las gracias a todo el equipo del español encabezado por nuestra estupenda e incansable directora general Mamen Vázquez y por periodistas de la talla de Miguel Ángel Mellado María Peral Vicente Ferrer o Mario Díaz dando las gracias a todas las personas que forman parte del equipo de dirección del periódico a todos los redactores de base a todos los integrantes del equipo comercial del equipo tecnológico del equipo de marketing de los departamentos dedicados a fomentar los nuevos proyectos y daros las gracias a vosotros y apelar una vez más a nuestros accionistas a nuestros suscriptores y lectores en general mirad si en cualquier circunstancia no hay tarea más noble que la de tender puentes entre compatriotas mediante la información relevante exclusiva y crítica y mediante el debate pluralista hacerlo ahora cuando seguimos azotados por la plaga es a la vez un acto de inteligencia y un ejercicio de valor cívico hagámoslo juntos así ruge para eso ruge el león del español muchas gracias a todos